Hola, ¿qué tal? Más o menos lo que ya le había dicho en los videos de antes, la Juventus, bueno, yo en el video todavía no se sabía el resultado total sobre Cristiano Ronaldo, pues luego ya en los días siguientes ya se supo que prácticamente Cristiano Ronaldo la lesión probablemente nada de preocupante, pero el presidente de la Juventus, André Agnelli, anunció que no quería arriesgarse, que entonces Cristiano Ronaldo no lo iba a meter en el partido contra el Ajax, que se lo quería guardar nada más para la final contra el Barcelona, pero todos han visto que Cristiano Ronaldo sí llegó en la Juventus para pelear contra el Ajax, el Ajax, como ya había dicho, era un equipo mucho más fuerte que el Atlético de Madrid, grandes técnicas, pero, o sea, no, es todo un shock que ya prácticamente la Juventus ya sabe dónde es que puede y dónde no puede, lo único que querían era asegurarse que se iba a pasar algo con Cristiano Ronaldo, iban a poder, digamos así, cambiar el resultado, ¿no? Esto, esto era lo que más le interesaba. Y bueno, lo que ha sucedido es que la Juventus ha hecho prevalentemente defensa, grande defensa, aún le ha costado mucho trabajo porque el Ajax ha logrado hacer muchas acciones, bombardeaba en cada esquina, en cada lado, pero, digamos, la Juventus tenía bajo control todo, entonces lo que quería la Juventus era un resultado de empate. Yo ya le había dicho que muy probablemente iba a ser un 0-0, salvo si Cristiano Ronaldo iba a tener problemas, entonces en este caso habrían cambiado el plan. Pero en este caso era todo como yo había dicho, entonces lo que querían era un empate. Lo que ellos estaban haciendo era monitorear que si por caso, porque puede suceder, si por caso el Ajax iba a meter un gol más, obviamente con Cristiano Ronaldo en campo, iban a poder rápidamente hacer un gol para poner otra vez el empate. Y entonces lo que ha sucedido es que nada más han tenido esta acción. Pero ¿cuál es el mensaje que la Juventus hizo dar con este partido? Hizo mostrar una Juventus que no obstante tienen a Cristiano Ronaldo en campo, es un equipo que está en riesgo, que el Ajax podría ganar, y que entonces esto va a dar mucho entusiasmo, mucha atención para que en el partido de vuelta el estadio se va a llenar de muchísima gente, muchos lo estarían viendo en cablevisión, etc. Y entonces esto haría mover más el dinero, porque de todos modos en el partido de vuelta es donde luego allí la Juventus va a hacer una situación incisiva. Entonces, más o menos esto es lo que ha pasado en este partido de ida entre Juventus y Ajax. Ahora vamos a hablar un poco de Barcelona-Manchester United. El Manchester también es otro gran monstruo. Tenemos que decir que estos equipos, si no fuera que Barcelona y Juventus tienen los mejores futbolistas del mundo, que sean Ronaldo y Messi, si no fuera por eso, el Manchester United y el Ajax serían grandes equipos, como también el Bayern-Mónaco, etc., serían grandes equipos que podrían ganar la Champions. Pero bueno, como que los mejores futbolistas, la punta máxima lo tienen por este momento Barcelona y Juventus, entonces la situación es diferente. ¿Qué ha pasado con Barcelona contra Manchester United? Más o menos lo que ya había dicho antes. Un partido donde hacen su show, donde incluso el gol apareció como un gol de duda. Tuvieron que ir a ver el bar para revisar que quizás si era o no era gol, ver si valía o no valía, si podía ser o no. Todo un show. ¿Esto para hacer qué? Para demostrar cuál es el mensaje. El mismo mensaje de la Juventus, es decir, que no obstante el Barcelona tiene a Messi en la cancha, el partido con dificultad lograron ganar 1-0. Y que entonces, esto dice que en el partido de vuelta, el Barcelona podría arriesgar de perder también. Entonces, todo es una situación para crear tensión, emociones, etc. Entonces, solamente en los partidos de vuelta, allí van a estar, digamos, un poco más de incisión. Y entonces, allí se va a ver un poquito, pero proprio un poquito, no van a mostrar mucho. Van a dar un poquito más de lo que es la fortaleza técnica de la Juventus y de lo que es la fortaleza técnica del Barcelona. Y, moral de la fábula, los dos siguen, según yo, van a ganar los cuartos y llegarán a la ronda sucesiva, que creo que sería prácticamente la semifinales, y hasta llegar a la final. Bueno, esto, según yo, a la final, para mí, de esta temporada, va a ser Barcelona-Juventus. Pase lo que pase, que llegue cualquier equipo, no hay para nadie. Digo, hasta que Messi está en buena salud y Cristiano Ronaldo también, porque, de lo contrario, la situación ya sería completamente diferente. Entonces, bueno, de todos modos, de todos modos, tanto este partido de ida de Barcelona-Manchester, así como tanto el partido de ida de Juventus-Ajax, sin duda se ha visto un grande espectáculo, un grande fútbol. Y, entonces, esto, de todos modos, ha dado grandes emociones, y mayores emociones van a estar con los partidos de vuelta, allí sin duda. Y, entonces, prácticamente sea la Juventus que el Barcelona, se comunican en cualquier manera a través de estas peleas con los otros adversarios. Y, nada, esto, todos nos vemos para discutir del partido de vuelta. Yo ya desde ahora doy un anticipo, en suma, yo no veo, no veo que tenemos que estar discutiendo mucho. La Juventus en el partido de vuelta, salvo, repito, salvo que van a estar incidentes de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Messi, etc., Pero, en los partidos de vuelta, la Juventus de Messi, la Juventus, perdón, de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Messi, los dos, en el partido de vuelta, van a, sin duda, a bastonar sus adversarios y van a pasar. Aún, repito, que el Ajax y el Manchester United son grandes equipos, son monstruos, son, de verdad, si no fuera por Cristiano Ronaldo y Messi, estos equipos serían, de verdad, allí, eh. O sea, no hay prevaricación de uno o de otro, no estaría tanta, tanta diferencia. Pero, bueno, estoy todos a la próxima. Adiós.